Vlogmas día 8 Hola chicos, buenos días Bienvenidos a Vlogmas día 8 Al final ayer me bañé Y no me lavé el pelo Así que tenemos pelo planchado todavía un día más Está lloviendo, ahora les voy a mostrar Porque ya se fue al trabajo Y definitivamente, porque hoy tenía que ir más temprano Así que les puedo mostrar Desde el jardín como está lloviendo Así un frío Vamos a abrir la caja número Ya que estamos acá en el living La caja número 8, por un momento no me salió el 8 No puedo creer que estamos en día 8 Ay, miren, está acá Que habrá venido hoy Otro shower gel De frutilla Eso es lo que vino hoy Un shower gel de frutilla, me encantan estas cosas Estoy adicta a estas cosas Les voy a mostrar cómo está lloviendo Es poquito igual, estoy poniendo lluvia torrencial Pero es un frío Un frío, que no se dan una idea Tengo que lavar la cara Me tengo que lavar los dientes Y me voy para el trabajo No puedo creer que son y 28 Como, es que, me está costando Mucho Ayer dormí bien Creo que lo sepan que ayer dormí bien O sea, me siento descansada y todo No sé cómo me quedé súper dormida Que lo necesitaba Eh, miren cómo me tengo que ir a lavar la cara Tengo maquillaje de ayer en los ojos todavía Pero no sé por qué me está costando mucho levantarme a la mañana Cosas que esto no me pasaba Parece el propósito O sea, empiezo vlogmas y no me puedo despegar de la cama Yo creo que es que estoy cansada del día En general ¿Cómo estoy así tanto a la mañana? Tipo, no es que no entiendo Yo generalmente me levanto a las 8 Me levanto Bajo tranquila Estoy un rato abajo Eh, a veces me maquillaba Eh, porque ya no sabía qué hacer Ahora no Ahora son las 8 y pongo 8 y 10 Son las 8 y 10 y pongo 8 y 20 O 8 y cuarto Y así voy pasando hasta que Me tengo que levantar de la cama porque no me queda otra Necesito llevar para... Todavía tengo mi paraguas roto No es una vergüenza Que tengo todavía mi paraguas roto Y no compré un paraguas Hoy vamos a comprar un paraguas en la hora del almuerzo Vamos a esto Voy a poner unos porcegos Porque está lloviendo Vamos a agarrar nuevamente la campera Esto es la mejor parte del día Que es muy gracioso Bolsa Las llaves Y ahora sí, nos vamos Los veo cuando vuelva del trabajo Ah no, tengo que ir a comprar un montón de cosas en el álchureco Así que los veo ahí Me vine al supermercado Porque tengo que comprar comida De hecho ya la agarré Eso va a ser mi almuerzo Porque me olvidé de traer el almuerzo Pero miren, tienen buzos Y ropa Este es el súper grande A ver cuánto sale una campera de estas Porque tiene Tiene como piel adentro 49 libras Bueno, no está tan mal Esta está reducida a 40 Pero tiene un montón de ropa Esto es el que te agarré Le agarré chocolate a Sebas Y después para almorzar Va a ser muy saludable mi almuerzo del día de hoy Pero no importa Y este súper Es como que te diga Un Walmart enorme Es enorme Uy, la parte del pan Esa es como la pasta flola Si son de Argentina Saben a lo que me refiero Todas las cosas de Navidad Salí del trabajo Me vine al Pound Store Que está por cerrar Así que tengo que hacer rápido Pero estoy buscando Esto estoy buscando Pero de Navidad Quiero el hombre de jengibre ¿Por qué no está en ningún lado? Vamos a llevar la estrella Nada, estaba buscando un hombre de jengibre Y me agarró un paraguas también Porque voy a tirar este Cosas que tienen de decoración Que me compraría todo Creo que Primark se quedó sin presupuesto Y no pueden cambiar la P Voy a hacer algo que tendría que hacer Hace mucho tiempo Chau, paraguas Les voy a mostrar esta ciudad Decorada de Navidad Porque ahora vamos a pasar Por los Cuisions Markets No sé qué está pasando acá en Boots Tenemos el Starbucks Importante Y tenemos los regalos ahí Y claramente hay un evento en Boots No sé qué está pasando Pero bueno Ahora ya todas esas luces que ven Son los mercados de Navidad Que ahora les voy a mostrar Estos son los famosos Christmas Markets Que abren todos los años El año pasado también estaba Chicos, hace un frío que me muero Bueno, están ahí todos los mercados Con las lucecitas Y me parece re lindo Se supone Ahora está haciendo como 3 grados O algo así Se supone que mañana va a nevar Sí Como escucharon que mañana va a nevar Todos los pronósticos de Chandler Dicen que va a nevar el fin de semana Y que la mínima de estos días Va a ser 3 Y la máxima va a ser 4 Con suerte ni va chicos Yo voy a ser la chica más emocionada del mundo Miren las luces ahí arriba Hay luces por todos lados Bueno, me voy para casa Voy a guardar la cámara Porque se me congela la vida Y nada Los veo en un rato Que Seba ya va a estar Así que solamente me hago un café O algo caliente Que no siento las manos Seba, Seba me está preparando café Y soy el mejor novio del mundo Te tengo que mostrar lo que compré Que también le tengo que mostrar a la cámara Estoy súper abrigada Es para hacer galletitas shortbread Pero ya viene mezcla Viene el stencil Viene el tubito para decorar Y vienen las granas de colores Y salió 2 libras Lo compré porque fue súper barato No sé qué me intriga Es esto Es la marca T-Scox Te compré tus chocolates 74% cacao Vamos A mí no me gustan estas cosas Compré un paraguas Y me compré Compré esto en realidad Nada, quería comprar De hombre de jengibre Pero no había Eso es todo Gracias Gracias por mi café Ahí está Ah, esta es navideña Tendrías que haber usado la otra ¿Esa no es navideña? La del hombre de jengibre Ah Pero igual, gracias ¿No te gusta esa taza? ¿Cómo no te va a gustar? ¿Estás loco? No sé por qué En mi cabeza yo sigo pensando Que estamos en el día 7 Pero no Ayer fue 7 8 La encontramos Si llega a venir una crema Mató a alguien Tiene toda la pinta Es una crema Pero si llega a ser una crema Ojalá no sea una crema Es una puta crema Es que me da bronca Que vengan tantas cremas Me encanta O sea, me encanta Pero Ya es demasiado ¿Qué es esto? No blow dry Ah, es una crema para el pelo Esta estoy contenta Me retracto Me retracto lo que dije Acá arriba Peloteando con la computadora Y Sebas me acaba de mandar un mensaje Diciendo Que ya estaba hablando del gimnasio Así que voy a poner A hacer la pasta Así cuando Llega Así cuando Sebas Llega Es que yo ya no puedo hablar Te juro por mí Estaba escuchando un río raro Estoy loca O sea, básicamente ahora estoy loca también Voy a poner a cocinar Vamos a comer Tortellini Tortellini de espinaca ricotta Ay, qué rico Y necesito esta sartén Aunque no lo puedan creer Lo hierbo en la sartén Sí Funciona Y después la salsa Tengo Todo caserito en esta casa Sí La mamá de Sebas Está viendo esto Me va a matar Porque Sí, la que es la mamá de Sebas Cocina casero Todas las noches O sea Y comidas Tipo menús Que cada vez que yo iba a comer A lo de Sebas Era Carne con salsa de ciruelas Y puré de manzana Y yo digo ¡Ah! Y el pibe se vino a vivir conmigo Y estamos comiendo Súper casero Pero Nada Qué sé yo La vida No se queje igual Así que Mientras que no se queje Estamos bien ¿Quién vino a visitarme? Hola Raffi Estamos escuchando música Hola Raffi Di pelota a este gato Hola ¿Querés comida? Bueno Voy a cagar un plato Bueno, bueno Este gato está cagado de hambre No sé por qué Escuchan eso Eso se lavaró Pajamel Mucho ruido Aquí quedó la pasta Súper gourmet Que estuve cocinando Toda la tarde Sebas Amasando Haciendo Son de espinaque picota Me serví en este plato No sé por qué Y a mí me serví en No sé Pero bueno No importa Vamos a comer Y después está este pan Si querés probar Vino mordido Sí, no No vino mordido No mordí yo Voy a cocinar Mi almuerzo Para los próximos dos días Que va a ser Un zucchini Zanahoria Morrón Y después carne picada Y tal vez le ponga un poco de quinoa Pero Sebas Es el momento Es el mejor momento del día ¿Estás preparado? Estoy preparado Es el momento más maravilloso De aquí Empezamos con este Empezamos con este El número 8 Un cuadradito Otra pelotita De las que me gustan Qué emoción Gracias Vamos a Sigue coleccionando pelotitas Sí, este es el mejor 8, 8 A ver qué dice ¿Qué dice? Estoy rompiendo todo Uy ¿Podemos dibujar un Santa? Slay Slay es el trineo ¿Cómo dibujamos a Santa? No sé Yo tampoco Tengo nada para dibujar Bueno, ya pues Comamos el chocolate ¿Qué hago con esto? No, pues no No podemos dibujar a Santa Yo no sé dibujar a Santa Listo Chocolate Yo con batalla Nos lo ganamos igual Es una oveja No sé, fíjate No entiendo bien qué es Es un búho Un búho Es un búho Es un búho Mejor, yo quiero este Es un monstruo Aquí es un monstruo Aquí no Aquí es un monstruo Si es un monstruo Yo me lo como yo Olé El monstruo fue el último A ver El monstruo fue las últimas cuatro veces Es un ratón Es un ratón No es un monstruo Bueno, te lo ganaste Ya, bien Ya, bien Ya está Ahora el día 9 ¿Dónde está? Triste Hoy me quedé con ganas de más ¿Querés la otra? Hay dos pelotas No, no, no Voy a mostrar la espalda de mi buzo ¿Se ve? ¿No es tan linda? Sí ¿No? Sí No te gusta Ahí está ¿Qué opinás? Está muy linda ¿Se empezó la música sola? Hay un fantasma No sé qué anda ¿Qué es mi compu? No, la tuya No, es la compu Es la compu grande Ah, andás a ver Me estaba escuchando Bienvenidos al rincón de los saludos Me falta el gorro Ya vengo Ahí estamos Estamos como queremos Bienvenidos al rincón de los saludos Empecemos Estoy un poco asustada Porque creo que hay un fantasma En esta casa Yo cada vez Cuanto más lo pienso Más lo siento Lo otro es que subí video A mi canal principal No lo dejé por Instagram Porque me olvidé Pero subí video A mi canal principal Y este domingo Voy a estar subiendo Otro video No sé por qué Decidí subir dos videos Así que si quieren Es de mi experiencia Pasando año nuevo En Nueva York Y en Disney Sí Hace un montón que lo quería filmar Y nunca lo filmaba No sé por qué Pero bueno Ya lo hice El primer saludo Para Cata Coya Que me pone Carito Yo quiero un saludo Estoy súper feliz Que este año Vuelvas con los vlogmas Porque amo Son súper hermosas Y te deseo lo mejor Para este 2018 Te mando un beso enorme Hay muchos que ponen Llegué temprano Así como pregunta Llegaste temprano Sofijel La de religión Paulina Mato De Camilú Que me pone Caro cada vez Me gustan más tus videos Solo más Seguí así Llegué temprano Creo Llegaste temprano También Me pasa que todos Dejan comentarios Tipo No sé si llegué temprano O no Pero sí Después Pri Romero Ay Giocheta Pasa poco para los 100.000 En tu canal principal Y para que aparezca Sebasti Quiero Sí Ya falta rico No lo puedo creer Fía Martín Sánchez Jennifer López Na 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 Abrió la heladera Déjenme en los comentarios Si saben de quién es esa canción Trinidad Grion Díaz Sofía Villalba Jamila Guzmán Un beso enorme para Salma Y después por último Martina Pérez Rinaldi Les mando un beso enorme a todos chicos Gracias por ver Vlogmas Como siempre digo Ahora sí Me voy a bañar Pero esta vez Me voy a lavar el pelo Emoción No Veo mañana Con otro Vlogmas Sí Y la convencí a Ana de vernos Porque pobre está pasando por un momento horrible Le está saliendo todo mal Así que Si no saben quién es Ana Canal A su místico Vayan a seguirla Pero la voy a ver este fin de semana Y vamos a estar Me dijo que quiere ir a Winter Wonderland Así que le dije que sí Así que Tal vez vayamos a Winter Wonderland Porque estoy jugando con el gorro Los veo mañana Más Gracias por ver el video.